En la conferencia de prensa de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, Valdivia, acompañada de la ministra de Salud, Pilar Massetti, y también la ministra de Vivienda, Solángel Fernández. Escuchemos a la presidenta del Consejo de Ministros. Sobre todo aquellas conclusiones a las que hemos arribado en relación al tema que nos preocupa a toda la sociedad, que es precisamente el tema de la pandemia. Al respecto, quiero compartir con ustedes que hemos tomado un conjunto de decisiones y que hoy vamos a compartir precisamente con ustedes. Lo primero que quisiera reiterarles es que permanentemente estamos haciendo una evaluación de la evolución de la enfermedad y que las decisiones que adoptamos tratan siempre de hacer un balance entre la salud de las personas y la economía de las familias. En ese sentido, por el momento, el confinamiento de la población no ha sido considerado, pero les aseguramos que permanentemente analizamos la situación y, de ser necesario, convocaremos a un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar nuevas medidas. Esperamos no tener que llegar a ninguna situación extrema que nos obligue a tomar medidas más severas. Ya la semana pasada, hemos compartido con toda la ciudadanía un conjunto de restricciones en términos de horarios, de aforos, que esperamos puedan ser cada vez más respetadas a efectos de ir controlando la pandemia. Desde el Ministerio de Salud venimos fortaleciendo la atención de las personas afectadas por la COVID-19. Queremos reportar que, a la fecha, en el mes de enero, se han implementado 60 camas UCI y, a partir del lunes, ingresan 118 ventiladores para implementar más camas de cuidados intensivos. Posteriormente, la Ministra de Salud nos podrá ampliar un poco más otras medidas de carácter sanitario que hemos adoptado. Adicionalmente, esta semana hemos transferido a E-Salud 106 millones de soles para la implementación de 16 centros de atención y aislamiento temporal, así como para fortalecer los establecimientos de salud con 2.434 camas hospitalarias en 13 departamentos de nuestro país para la atención de pacientes COVID. También hemos autorizado la contratación de profesionales de salud. Adicionalmente, continuaremos, como lo hemos venido haciendo, con los operativos Taita. Estos operativos nos permiten llegar de manera preventiva a aquellas personas y familias que se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. El día de ayer, por ejemplo, se han realizado 23 operativos Taita en diversas ciudades de nuestro país y también en Lima. Desde el sector vivienda, estamos garantizando el suministro de agua para las familias más vulnerables. Como sabemos, el agua es un elemento esencial para la vida y para la lucha contra la pandemia. Continuaremos con el servicio gratuito de reparto de agua en camiones cisternas para aquellas personas que no cuentan con el servicio. Para ello, hemos destinado 300 millones de soles a través de un decreto de urgencia aprobado en el Consejo de Ministros de hoy. Somos conscientes que no se puede exigir a la población medidas de protección que implican el aseo permanente y sobre todo el lavado de manos si no garantizamos este servicio básico de contar con agua. En el marco del programa Techo Propio, asimismo, se entregarán más de 23 mil bonos familiares habitacionales que ayudarán a las familias a construir sus viviendas en terrenos propios o aires independizados. Sobre estos dos últimos puntos, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, que me acompaña en la mesa, ampliará la información. Asimismo, a solicitud de la OMP, el día de hoy hemos aprobado la compensación económica de 120 soles a favor de los miembros de mesa que efectúen labores por cada jornada electoral, es decir, en la primera y en la segunda vuelta. Estas elecciones se van a ejecutar precisamente en los próximos meses y serán 260 mil ciudadanos en el Perú y en el extranjero que han sido o que serán seleccionados como miembros de mesa. Aprovecho la oportunidad para reafirmar que pese a la difícil situación de la pandemia, es compromiso del presente gobierno llevar a cabo las elecciones conforme se han previsto, es decir, el 11 de abril en primera vuelta y el 6 de junio de requerirse una segunda vuelta. Quiero asegurarles a las peruanas y a los peruanos que estamos trabajando intensamente para mejorar la atención de la atención de la salud, pero sobre todo para prevenir los contagios de la COVID-19. Nos hemos comprometido firmemente a traer la vacuna, para lo cual también seguimos trabajando de manera intensa y estamos con muchos contratos y conversaciones avanzadas. Necesitamos, sin embargo, que toda la población se sume en este propósito. Ya trabajamos de la mano con el sector privado para traer el primer lote de vacunas de la China y queremos invitar a toda la población a que se sume en cuidar nuestra salud para cuidar la salud de toda nuestra población. La pandemia no se ha ido. No podemos jugarnos nuestra salud ni la salud de nuestros seres queridos y por eso queremos decirles hoy día que el cuidado de nuestra salud es responsabilidad de todos. A continuación voy a dar pase a la moderadora para que presente a las ministras que me acompañan en la mesa. Gracias. Gracias, Premier. La doctora Mazzetti ampliará la información brindada por la Premier. Gracias. Muy buenas tardes con todos, señora Premier, colega ministra. Para indicarles los sistemas de reforzamiento que se han hecho de la atención, ya desde noviembre y diciembre se ha procedido a hacer las adquisiciones que han estado disponibles en el mercado para EPPs, medicamentos que ya se han repartido a las regiones hasta el mes anterior y en la medida en que están apareciendo en el mercado equipos que estamos pudiendo nosotros adquirir, estamos procediendo también a esto. En primer lugar, lo más importante para nosotros es el recurso humano. Finalmente, estamos garantizando el contrato de Cascovit. Este contrato se hace cada tres meses porque está autorizado por los decretos que declaran la emergencia sanitaria. Es por eso que ya tenemos la garantía del contrato de 14 mil personas Cascovit a lo largo y a lo ancho de nuestro país con una inversión de 279 millones que se irá renovando de acuerdo a la declaratoria de emergencia. Igualmente, en un proceso bastante rápido, en el mes de enero, también se ha garantizado el funcionamiento de las tres mil 70 camas de hospitalización que se encuentran en este momento ya operando para evitar el riesgo de que no pudiera nuevamente mantenerse. Igualmente, estamos llegando ya a las mil 786 camas UCI. En este momento, en los días en que va de enero y de este incremento de casos y segunda ola en curso, estamos teniendo las mil 786 camas, lo mismo que teníamos en el pico de la primera ola. Y además de emergencia, apenas notamos las dificultades en el norte. Se repartieron 60 ventiladores volumétricos, hay 118 que están ingresando a partir de la próxima semana y una adquisición de 100. Aparte de eso, tenemos que agradecer 315 ventiladores construidos en nuestro país. Los ventiladores construidos por la Marina de Guerra y por la Universidad Católica, en el último caso con apoyo de CONFIEP, que se encuentran ya repartidos. Y 215 ventiladores donados por el Gobierno del Brasil en proceso de reparto. Estamos esperando una donación del Reino Unido. En siguiente lugar, es importante destacar el primer nivel de atención. Para el primer nivel de atención, hemos tenido reuniones con los gobiernos regionales y hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solamente los hospitales, sino también el primer nivel de atención. Este primer nivel nos ayuda, la parte hospitalaria, para atender al que está afectado, pero el primer nivel para hacer la contención. Hemos registrado 8 mil 33 establecimientos de primer nivel en nuestra patria, de los cuales más o menos la mitad son COVID y la otra mitad se encuentran para la atención lógicamente no COVID. En ese caso, de los 9 mil balones que se han repartido, hay 2 mil 990, casi prácticamente 3 mil balones, que están destinados a esos establecimientos de primer nivel de atención. Además, es muy importante en esos establecimientos que tengan oxímetros. Es por eso que también ya se ha repartido más o menos la mitad de los 450 mil oxímetros que se han adquirido y la otra mitad está en proceso de reparto. Estos oxímetros van al primer nivel y van a nuestros agentes comunitarios, que son parte de la aproximación que hacemos de interrelación entre el primer nivel y la ciudadanía, de tal manera que ellos puedan también encontrar a las personas que pudieran tener necesidad de oxígeno y puedan orientarlos hacia el establecimiento que ya cuenta con los balones. Algunos establecimientos tienen concentradores. Esos son los establecimientos que están hasta máximo 2 mil metros de altura. Son 1.210 concentradores que se han repartido para potenciar estos establecimientos. Y por último, un aspecto muy importante para nosotros es poder levantar la capacidad de nuestro país. Hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de que la universidad pueda fabricar plantas de oxígeno. En ese sentido, ya se ha hecho el primer pago a través del convenio de 114 millones, hay un segundo pago pendiente, y la Universidad Nacional de Ingeniería está fabricando 47 plantas de oxígeno, 30 son fijas y 17 son plantas móviles, de acuerdo a las necesidades que nos han expresado las regiones. La primera de las plantas ya ha entrado en funcionamiento esta semana en el Hospital de Pisco y en el curso de esta semana y este fin de semana en Huachu y Chepén se están instalando la segunda y la tercera y así sucesivamente. A lo largo del mes de febrero se van a ir instalando las plantas de acuerdo al cronograma que nos está entregando la Universidad Nacional de Ingeniería. Con este reforzamiento de la atención para el nivel hospitalario y para el nivel más importante, el primer nivel de atención, el que hace la contención, aprovechamos para invitar a toda la ciudadanía a que recuerde que lo más importante, más que cualquier medida coercitiva, es que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad y el cariño que le tiene a los suyos, a los vecinos, a los amigos y a los compañeros de trabajo. Si cada uno de nosotros nos cuidamos con las medidas habituales y evitamos los espacios que están cerrados, evitamos las concentraciones de personas, evitamos los contactos físicos estrechos, evitamos la exposición continua, vamos a poder mantenernos en un equilibrio adecuado entre seguir haciendo nuestras actividades y evitar el contagio. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Damos pase a la ministra Solángel Fernández del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Buenas tardes con todos. Tenemos un paquete muy importante de medidas con respecto a vivienda y agua para las familias más vulnerables de nuestro país en el marco de la pandemia. Con respecto a la dotación de agua, es uno de los objetivos principales de este gobierno poder mantener la dotación de agua a las familias vulnerables y así asegurar que tengan los medios necesarios para generar un entorno saludable dentro de sus viviendas. Por lo tanto, estamos generando una inversión de 300 millones que va a ser entregada a las empresas prestadoras de servicio para poder darle sostenibilidad al abastecimiento de agua a las familias. Durante el 2020 e inicios de la pandemia, las empresas prestadoras de servicio han estado subvencionando el servicio de agua a las familias más vulnerables que no han podido cumplir con el pago de sus recibos. Entonces, en ese marco es necesario, mediante este aporte a las empresas, poder reponer este fondo invertido para que ellas puedan tener sostenibilidad y seguir operando. Dentro de estos servicios que van a continuar, se incluye el servicio de abastecimiento de agua mediante camiones cisternas, especialmente para la población periurbana, es decir, aquella población que está sentada hacia los bordes de nuestras ciudades, que cuenta con un millón y medio de familias que en este momento no tienen aún servicio de agua por la red pública y necesitan que los camiones cisternas les abastezcan el agua para garantizar su salud. Asimismo, en el marco de las acciones para poder garantizar vivienda digna y segura, estamos haciendo una inversión también sin precedentes en la historia del fondo de 618 millones que van a ser entregados mediante bonos de vivienda de techo propio a las familias más vulnerables. Esto significa que vamos a poder beneficiar a 23 mil familias mediante la adjudicación de estos bonos que varían entre los 23 mil a los 38 mil soles, depende de la modalidad a la que apliquen las familias. Para más información, para todas las familias que nos están escuchando, pueden ingresar a la página web del fondo Mi Vivienda, que es www.mivivienda.gov.pe y ahí van a encontrar todos los requisitos necesarios para poder aplicar a estos bonos del gobierno. Muchas gracias. ¿Quieren complementar? Solamente, como ustedes podrán apreciar, hoy día hemos adoptado medidas de naturaleza sectorial precisamente para reforzar las otras medidas que continúan vigentes conforme lo informamos en la semana anterior hasta el 31 de enero del presente año. Muchas gracias.